Inconsistente, corta, ojo que lo aprovecha Arimendi, tiene el gol Arimendi, Salvatierra, gol de Conejo, la saca Cabrera y otra vez Salvatierra, no se puede creer. Impresionante lo que termina desperdiciando Blooming, no se puede creer de verdad con 16 minutos de la etapa inicial, César, o de todo caso, Juan Carlos Arce que tenía el arco a disposición, no estaba Salvatierra interfiriendo en la jugada, tenía todo el arco y un hombre prácticamente tratando de cubrir algo despacio, a ese lugar es donde el Conejo manda el balón, es más, César Menacho estaba abierto un poquito por derecha, hizo lo que tenía que hacer el Conejo, pero en la definición se termina equivocando, ¿cuánto más puede desperdiciar el cuadro celeste? Y la respuesta, primero de Cabrera, vamos a ver si le da en algún momento en la mano, no, en absoluto. Sabes que tenía la misma percepción que vos en la anterior repetimos. ¡Gracias! ¡Gracias!